¡Buenos días amigos! Soy Rubelillo17 y bienvenidos a todos chicos a un nuevo vídeo de fútbol como estoy viendo un retillo de fútbol que hemos venido a hacer hoy aquí en el campillo de fútbol Así que, bueno chicos, hoy vamos a hacer un crossbatch ayer ¿Estáis preparados? Tenemos aquí a nuestros invitados Tamara, Alex y José Lu Y vamos a reventar el poste ¿Me llamo? Pues así, todo el vídeo Iba a decir que me llamo Flor y llevo pantalones de pijama pero Rubel no me ha dejado No me he depilado ¿Te gustan los pedales de plástico? ¡No! Hola, soy Flowstreet, esto es Jackass, el crossbar-challengue ¡Challengue, jengue! ¡Jajaja! ¡Uy! ¡Uy! ¡Hasta la falta! ¡Uy, uy, uy! ¡Lo estamos metiendo, eh! ¡Híjate! 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 Esto no juega mal Ha llegado mi turno Dos para batir Es muy difícil pero lo conseguiremos ¡¡Híjate! ¡Uuuu! Bueno, de momento va ganando José Lu por dos, yo le he dado una vez y Tamara y Flo no le han en medio. Hola, soy Steve Aoki y esto es Yakus. Esto la voy a meter. Aquí se hay que dedicar, no lo sé a uno. ¡Gooooool! ¡Un balón! ¡Ojo! ¡Uy! ¡Bueno, ueno! Bueno, llevamos dos puntos. Bueno, llevamos dos puntos. Llevamos dos puntos, vamos a ver si podemos hacer alguno más. Que si no Rubén, puede ser que no sé si nos hace un game. ¡Ahí las tibias! ¡Hijo de un brazo, ven atrás! ¡Hijo de un brazo! ¡Hijo de puta! ¡No! 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 después de este espectáculo tan lamentable en el que se acaba de marcar los tres putos tiros me toca no hacer nada porque ya es imposible ganarles no es imposible ganarles tendremos que verlo de la cámara oculta vamos allá en la cámara oculta la cámara oculta ha tensado ahhh puta vida es que es imposible ganarles ohhh go day wild ahhhhhh oooooooh madre mía stare f nedenал ahhh uy 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 at' encima wey ahhh ahh ahhhh Un momento, un momento ¿Sois conscientes de que Flow acaba de darle dos veces seguidas al maldito larguero? ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Qué triste! Eso de la fuerza no vale utilizar la puerta, además falta la mano ¡Siento! 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 ¡A ver, a ver! ¡Ay, ay, ay! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Impresiones después del partido? Bueno, sí, hemos jugado un sí, no, pero no ha sido bien, pero bueno, sí Ha estado muy bien el primer partísimo, pero bueno, sí Y luego, sí, no, pero bueno, una lesión de mi lástima, pero no pasa nada ¡Siento de mi lástima! Bueno, pues como estáis viendo, chicos, hasta aquí el reto de fútbol de hoy El Crossback Chains, además, con penaltis incluidos Y como estáis viendo, chicos, pues al final el Crossback lo ha ganado José Lu Y también deciros que para el próximo vídeo, si queréis que hagamos más desafíos de fútbol Reventar muy fuerte el botón de like, ¿vale? ¿Qué estáis viendo? Grabando un vlog dentro de un vlog Así que lo he dicho, si queréis que hagamos más desafíos de fútbol Reventar muy fuerte el botón de like, si superamos los 2.000 likes En el próximo vídeo habrá castigo, ¿queda claro? ¿Queda claro? ¡Pues no hay palos, coño! Y nos vemos en el próximo vídeo, chavales ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Gracias.